Estamos con Rosa Jofré, que es dueña de un importante merendero de la localidad del Central, del departamento de San Martín, y en el día de ayer, bueno, fue a cobrar el programa Potencial Trabajo y desde el gobierno nacional, desde el área del capital humano, dieron de baja aproximadamente a 4.000 programas Potencial Trabajo por incompatibilidad. Vamos a dialogar con Rosa. Bueno, Rosa, buen día. Ya, estamos en comunicación telefónica para Canal 3. ¿Qué ocurrió en el día de ayer? Buen día. Sí, ayer adelantaron los pagos, porque siempre se pagan los días 5, y habían adelantado el pago, en la cual voy a cobrar y me encuentro con que tenía un cuarto del potencial del salario. Entonces averigüé, porque era la razón que me lo habían sacado, y no tengo ninguna ventricularidad. Está todo perfecto. No se entiende por qué le dieron de baja. El drama de esto es de que no solo ese potencial se sienta en mi familia, sino que también es parte del trabajo de lo que sostenemos en el barrio. Y bueno, nos quedamos, me quedé helada, porque la verdad que las autoridades correspondientes pudieran supervisar un poquito y ver a quién perjudican con eso. En vez de ayudar más, te sacan, te sacan a pesar de cómo está la economía, cómo está todo, día a día. Cada vez que vas, compras ahora un kilo de pan a 600 pesos, y vas mañana y lo compras a 800, y a último, a rato están cambiando. Y te hablas del pan, que es lo más básico. Punctualmente, ¿dónde está el merendero? ¿A cuántos niños se atiende? El merendero está destruido en tres partes. El merendero Luya y Franza, el merendero Puerta, Camino y Meta 2, la Tres Corteña, y el merendero Puerta, Camino y Meta, que es el principal, que lo tenemos en la calle Valle. ¿Con las autoridades pertinentes, ha tenido alguna comunicación? No, todos se manejan por máquina. Está todo virtual, nadie te atiende. Sí, mi referente, Juan Aguilar, con el secretario, Carlos Chaybe, de la OLP Ciudad, ellos sí han estado viendo las razones, y están en eso. Incluso yo en este momento voy a una reunión con ellos, porque les parece injusto, porque me dice el trabajo que se realiza en la zona, no da para poder rechar a eso. Además de niños, también tengo entendido que atienden a adultos mayores, y también saben acudir a dicho merendero. Es la familia completa. Es la familia completa. Con la familia completa, nosotros estamos arriba de 140, 150 personas, que son las que se les dan la merienda y el comedor cuando tenemos la mercadería. A pesar, bueno, tenemos unos talleres que son los que van ayudando a generar más cosas para eso. Hay ejercicio pequeño de madera reciclada, uno de textilería reciclada, de reparación de ropa, más hacemos lo productivo que es todo embasado para el infierno, que es cuando más trabajamos, es a partir de abril y más adelante. Cuando no hay trabajo. Además de este programa nacional, ¿qué era el ingreso que tenían? ¿De cuánto era el ingreso? ¿Y tienen otro tipo de ingreso extra también o no? De parte del gobierno, sí, ese es el único ingreso efectivo. ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Yo tenía un doble que es de 140 mil pesos. es doble por la clase de trabajo que realizaba. Bien. Realizo, realizo por eso, estamos activos en eso. Y la mercadería que llega, o sea, últimamente hemos tenido mucha falencia con la mercadería. Bien. Es una opción de mercadería que no alcanza para la demanda que tenemos. Que en todos los merenderos sucede lo mismo. Bien. Además de este programa social, les repito, ¿tiene otro tipo de ingresos? En mi familia, sí. En mi familia, mi esposo tiene una pensión no contributiva, pero es todo para los gastos de medicina desde la psicología. Bien. Bueno, a ver, ¿qué piensan hacer? Me imagino, bueno, que esta noticia cuando fueron a cobrar no impactó de la mejor manera. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué medidas piensan tomar? Las medidas, bueno, en principio todas las que se han tomado de poder pedir el regreso de ese sueldo, el regreso, porque perjudica, vuelvo a decir, el sostén de la casa no solo es de mi familia, sino que también la familia que tenemos en, ¿cómo se llama? a cargo por la situación que se está viviendo cada vez peor. Es más, teníamos corazones solidarios que nos ayudaban de amigos, parientes, algunos conocidos, y no nos han podido ayudar porque ahora están peor que el año pasado. Entonces, no tenemos ingresos tampoco. Se depende de esto. además, con este salario, yo tenía todo preparado porque más de la mitad de ese salario es incrustado a los niños. Siempre tenemos en cuenta lo que es el día del rey y el día del niño. Y los niños, ya llevo esto, ya llevo 14 años haciéndolo. Entonces, los niños están pendientes de esto. Hoy día los tenía citados a los chicos porque pensaba hacerle algo, un juguetecito y un juguete de golosinas y algunos juguetitos para darle. En el apoyo con los reyes magos, apoyarle a los reyes magos para que esperan ahí a todos los chicos. Y lamentablemente, nada. Los chicos hoy día vienen a mi casa y no sé cómo los voy a retirar porque no tengo nada. Bien. Bueno, Rosa, esperemos que esta situación se le pueda solucionar y bueno, estamos a disposición para lo que necesitan. Muchas gracias. Bien. Que ocurra, si a las autoridades correspondientes que analicen un poquito el sistema porque yo entiendo que hayan compañeros, que hayan personas que cobran el sueldo porque es amigo de o no lo trabajan o no cumplen los requisitos que tienen que cumplir. Pero los que sí cumplimos, los que sí cumplimos que no seamos afectados por culpa de los que no hacen. Bien. Yo entiendo que por ahí no llega alguno que no lo haga pero a todo a todo nos beneficia. Es decir, que no se la desquiten con el que menos tiene y ayudamos al que no tiene porque los que menos tenemos somos los que ayudamos al que no tiene. Bien. Es encontrar una aguja en el pasar aquí que tiene la abundancia y que ayude al que no tiene. Si queremos ese buce de ese pasar lo queremos. Queremos que aparezca y que sea uno de los que nos bendiga hoy día para que podamos alegrar a los chicos que están esperando los reyes magos en la calle Valle.